Un reciente estudio del portal de noticias digital Quartz ha descubierto cuál es la consola de videojuegos más cara de toda la historia. Y seguro que no es la que piensas. Por supuesto, para esto ha ajustado los precios de lanzamiento a la inflación, con lo que ha podido determinar que la Neo Geo de la compañía japonesa SNK Corporation es la consola más costosa de todos los tiempos. Y es que este gadget fue lanzado al mercado en 1990 a un precio de 649,99 dólares y hoy costaría 1,179 dólares. El segundo y tercer lugar pertenecen a otras dos consolas poco conocidas. La 3DO Interactive Multiplayer, producida por Panasonic, que hoy valdría 1,149 dólares. Y la más antigua, Intellivision, que hoy costaría 980 dólares. Baratito nomás. Hace pocas semanas se batió un récord muy simpático, el de la mayor cantidad de robots bailando a la vez. Esta peculiar marca la logró en China la empresa WL Intelligent Technology. Con sus robots modelo Dobie, los cuales también pueden ser programados para cantar, boxear, jugar al fútbol y ejecutar movimientos de Kung Fu. Así fueron 1,069 las unidades que mostraron su ritmo en simultáneo. Seguro estás pensando que baila mejor que varios de tus amigos. Bueno, mejor disfrutemos de estos robotitos bailarines. Los puertos y dispositivos USB son muy habituales en nuestra vida diaria. Y aunque el logotipo de dicha tecnología, que dicho sea de paso significa Universal Serial Bus, es la cabeza de un cable con las respectivas letras de esta sigla. El símbolo que vemos en pantalla es el más difundido. ¿Y qué significa este ícono? Pues está inspirado en el tridente de Poseidón, dios de los mares, y sus tres líneas terminadas en un círculo, un triángulo y un cuadrado representan la idea de que USB permite conectar todo tipo de gadgets. Sorprendente todo lo que puede haber detrás de un símbolo.